Hay muchos compañeros que ya saben cómo hacemos los vídeos en este canal, pero este mensaje va dirigido pues a los que no saben o a los que vienen poco o a los que andan un poco despistados con el mundo de la audiofilia o de los auriculares. Mira, en estos días o constantemente, bueno no, ni siquiera vale decir en estos días porque así llevo ya como dos años, revisamos y revisamos y revisamos y revisamos y revisamos audífonos. Y muchas veces se van juntando, se van juntando y se va juntando uno que es bueno y otro que es bueno y otro que es bueno y otro que es bueno. Mira, Bruno, no te desesperes. Este vídeo es para llamar a la calma. Este vídeo que estás viendo ahorita lo suelo hacer cada seis meses, cada cuatro meses, cada tres meses, cada que se necesita o cada que empiezo yo a notar que entre el público empieza a haber comentarios de que Oye pájaro, me estás recomendando uno ahorita y luego ya mañana me estás recomendando otro y así, 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 así. Y es que aunque uno lance la advertencia o lance el comunicado en cada vídeo de que así es el mundo de los audífonos, De todas maneras, hay mucha gente que, pues, no, tal vez, o tal vez yo no lo sé explicar bien o tal vez la gente ve el vídeo rápido y no me entiende el mensaje. Entonces, ¿a qué voy con esto, bro? Hemos estado revisando últimamente una serie de audífonos que han estado marcando la pauta en cuanto a la calidad y el precio. El TRN Conch, el 7Hz Sonus, el Kindera Phoenix Call, el Heidis MS3, etc. Yo te voy a decir una cosa, bro, y te lo voy a repetir las veces que sea necesario para este vídeo. El que tú elijas va a ser tu rey del canal, bro. Precisamente en diciembre, en diciembre nos pasó algo similar, se empezaron a juntar varios mensajes, no tanto en reclamación, porque hasta eso que la raza sí me agarra la onda de cómo hago los vídeos, pero por si a lo mejor es en molestia o a lo mejor es en broma, a mí me gusta aclararlo porque hay mucha gente que entra en internet, hay muchas maneras de pensar muy distintas, entonces los que muchos te puedan entender, puede que haya muchos otros que no me vayan a entender. Al igual que mucha gente me va a lo mejor a decir, ¿sabes qué pájaro? Pues simplemente no hagas caso, tú sigue como haces tus vídeos, no le tires bola a la gente que a lo mejor quiere venir a tirar hate, no se trata tampoco de eso, pero a mí me gusta tratar de atenderlos a todos en la medida de lo posible. Entonces, hice, tengo una tabla de posiciones, por si algunos de los que vienen llegando, o de los que han pasado por aquí ocasionalmente y que regresan de vez en cuando, si no lo saben, ahí tengo una tabla, esa tabla yo la hice precisamente porque la gente, los usuarios me empezaron como que, por lo menos a darles una idea de cómo los puedo yo llegar a posicionar, para en dado caso de que mis opiniones le puedan ayudar a alguno de ustedes al momento de elegir un auricular. Y es que también yo acepto que yo en mis vídeos me contradigo mucho y yo creo que lo voy a seguir haciendo porque este mundo de la audiofilia para mí es de a ratos y me refiero yo que de a ratos puede que me guste un auricular y de a ratos puede que me guste otro. ¿Por qué? Porque yo me los quedo. Una manera de trabajar de otros revisadores de audio es que hacen su vídeo, prueban el audífono y lo venden. Y yo me los quedo porque precisamente un audífono puede cambiar su comportamiento de acuerdo al escenario. Porque este canal, tú bien sabes que, bueno, además de publicubear, también es de experiencias porque digamos que a mí no me gusta hacer el canal tan aburrido, y esto lo digo con respeto, va tan aburrido de estar haciendo nada más puras reviews, puras reviews. Entonces yo hago a lo mejor una review de un audífono, pero le trato de meter ahí cosas diferentes como promover la música, entre otras cosas, ¿no? Y un factor diferenciador es que muchas veces volvemos a revisar o volvemos a sacar varios vídeos de un mismo audífono y tratándole de cambiar un poco la temática. Y entonces, en esas idas y venidas hay de los mismos audífonos, muchas veces mi criterio va cambiando en cuanto al gusto. Por eso la tabla se llama tabla dinámica, porque se va moviendo. Lo que sí hice, para que también quede a lo mejor un poco más claro, es que a grandes rasgos están clasificados los audífonos en cuatro grandes países o cuatro grandes grupos o cuatro grandes misiones. Bueno, perdón, de hecho son cinco. El primer grupo de audífonos está constituido... Bueno, de hecho no es un grupo, perdón. El primer rango de audífono es el rey del canal, es el audífono que yo estoy considerando en estos momentos como mi favorito. Y aclaro muy bien, en estos momentos mi favorito, porque tal vez si mañana escucho otro combo y me gusta más como se escucha ese audífono, tal vez en ese momento lo mueva y lo cambie. ¿Por qué lo hago? Pero también por morbo, o sea, fue una cuestión que me pidieron los usuarios y a lo mejor yo de ahí me agarré como para justificar y empezar a hacer mis marranadas, porque pues tú sabes que yo me la mantengo haciendo esa clase de marranadas en los videos que yo hago, porque me resulta muy aburrido agarrar como con una sola línea. Entonces, tengo ese primer grupo, o bueno, tengo esa primera clasificación que es el audífono rey del canal, ahí también como que tirándole un codazo a los haters, porque pues ya sabes que siempre están con lo de su rey del canal, ¿no? Entonces, adoptamos las cosas que le podemos sacar este provecho y pues por eso se llama el rey del canal, mi audífono favorito, y en estos momentos es el HIDIS MP145. Después abajito está el grupo, lo puse así con un color rojito, te voy a dejar la tabla en el link para que la cheques. Entonces, abajito está los reyes, o sea, los que están abajo del rey del canal están abajo enlistados en color rojo. Esos audífonos ya están bien pesados, esa clasificación ya está bien pesada. En estos momentos llevo clasificado ahí alrededor de 10 audífonos, no me voy a acordar ahorita, pero ya con que estén en el rango del color rojo, sin importar el lugar en el que estén, porque a lo mejor puede haber un color rojo que esté en el segundo lugar y un color rojo que esté más abajo, vaya, no importa, eso simplemente es un criterio de desempate. Pero ya que estén en ese rango de color rojo que yo le puse, Elber González, a ese rango, ya tú investiga por qué. Esos audífonos, sin importar en qué lugar estén, ya son clasificación roja, ya son unos Elber González, ya, ya, güey. Cualquiera de esos audífonos en un movimiento ahí sabrosón y le pueden quitar el primer lugar al MP145. Después abajo está la clasificación, digamos que un poquito despintada del rojo. Esa clasificación, digamos que son auriculares que por lo general rondan hasta los 90 dólares, 99 dólares, que van desde los 50 hasta los 99 dólares y esos audífonos ya son buenísimos, pero pues como que siento que les falta todavía algo para llegar al nivel del rojito, del Elber González. Entonces, esa clasificación de color menos rojito se llama Felipe Edozaco. También investiga por qué. Te sacan un pedo de repente ahí y pues ya puedes muchas veces tú quedarte ahí con esos audífonos. De hecho, el Simgoth EA500, bueno, no sufrió, tuvo un ascenso. Él estaba en el nivel de los naranjitas, de los menos rojitos. Tuvo un, y fíjate, con su precio contenido, tuvo un ascenso y subió al grado mayor, a la mano de Dios, a donde están ahí los chipocludos. Y entonces ya tenemos cuatro clasificaciones, Rey del Canal, Erbel González, Felipe Edozaco y, perdón, y luego ya pues sigue, digamos que los auriculares que van desde los 50 dólares para abajo. Claro, puede haber excepciones, como por ejemplo el KZZ SN Pro X o el Conchitas, que esos costando menos de 50 dólares están en el nivel rosadito, rojito. Entonces, los que están hasta mero abajo, que son los que te estoy comentando, esos digamos que los puse ahí y les puse en el nombre como título, buen sonido, buena relación calidad-precio. Son auriculares muy baratos, pero pues que se escuchan muy bien, pero que no le van a llegar ni al Felipe Edozaco ni al Elber González, salvo sus excepciones, como el KZZ SN Pro X o el Conchitas. Unos audífonos que están muy cercanos a brincarse de buen sonido a Felipe Edozaco, puede ser el Castores, puede ser el Orca, que de repente esos audífonos en ciertos escenarios, vértebras, se llegan a escuchar muy bien. Y ya más abajo están los audífonos que pues de repente te encuentras que están en 5 dólares o 2 dólares y esa es la clasificación más abajo y le puse ahí audífonos básicos o audífonos de chicharito que te regalan en el camión. Y entonces regresando, dependiendo de la clasificación en que estén o del color en donde estén esos audífonos, sin importar el lugar en el que estén, ya son audífonos que tú considerando si es que ves la tabla, ah, pues mira, tú puedes decir, ah, ok, mira, este audífono, el pájaro lo clasificó como la mano de Dios, los más chinguetas. Lo puso abajito de otro audífono que está ahí en ese grupo, pero pues no significa que sea peor o que sea mejor, simplemente es un criterio de desempate pues para que el pueblo más o menos ahí vea qué es lo que anda buscando. Después, abajo, en el Felipe Dosaco, en el que está menos rojito, bueno, pues ahí igual, ¿no? O sea, donde tú veas que los ponga, no te preocupes tú por donde los ponga, tú preocúpate por el lugar en el que estén, digo, preocúpate por la clasificación en la que estén. Y luego, abajito del naranjita, pues está el más descoloradito que son los audífonos de relación calidad-precio, donde están el coin, donde están, perdón, el Orcas, donde están el Castores, etcétera, ¿no? Y entonces, todo esto te lo comento porque voy a seguir haciendo revisiones de audífonos, voy a seguir diciendo que se escuchan bien, voy a seguir diciendo que son en algunas ocasiones pues mejores por alguna cuestión de gusto particular que otros y pues lo que no quiero es que te sigas confundiendo. Va a seguir habiendo, voy a seguir revisando audífonos, va a seguir habiendo reyes del canal, este, porque ya es muy difícil que hoy en día un audífono te resulte malo. En donde te puede resultar malo, posiblemente, es en la firma sonora. La firma sonora es que si tenga más graves o que si tengan más medios, etcétera, pero pues que a lo mejor conservan una calidad similar muchos de sus audífonos que es lo que está sucediendo, que los desclasifico, que los voy clasificando o voy haciendo criterio de desempate en cuestión de la firma sonora, que puede que una firma sonora me guste más que otra, pero sin embargo, en el nivel en el que se encuentran, pues están en el mismo nivel. Lo único que cambia es la firma sonora. Discúlpame si no me entendiste, y para los que ya le saben a este rollo, discúlpame también, pero voy a seguir revisando audífonos porque me apasiona, me gusta coleccionarlos, voy a seguir mencionando lo que es Rey del Canal, tú nada más estate pendiente, si es que así lo deseas, en qué grupo los pongo, acuérdate, Rey del Canal, Elber González, Felipe Dosaco, calidad-precio y básico. Eso es todo lo que tenía que avisarles. Nos vemos.